...partido, pero Lainez ya le pega, ahí está Pizarro, rebate, gol de los Tigres... ...viene Guiñac... ...goloso... ...ah, qué cosa tan requetorre contra Hermosa... ...el gol que hace Guiñac... ...ahora viene André Pierre Guiñac, se prepara, viene Guiñac... ...gol... ...gol 198 de André Pierre Guiñac, y además es el gol número 32 en fases finales para el francés... ...Quiñones, en cortito Luis, Quiñones busca la zurda, manda el centro... ...Giñac, rebate, gol... ...André Pierre Guiñac, ser de luz, rey de Nuevo León, el de las cinco ligas... ...el de los 12 títulos en ocho años, el máximo goleador regiomontano... ...jugado con mucha lealtad, el regreso del Titán es equivocado, la tiene Guiñac, la tiene Guiñac... ...gol... ...va contra Carlos Moreno, el disparo, gol, gol... ...gol de los Tigres... ...qué bien lo tiró, Carlos... ...muy bien, muy bien, pegado al poste, abajo... ...viene Ociel, Ociel con el centro... ...bólpila de Jorge, remate, gol de Tigres... ...André Pierre Guiñac... ...se prepara Guiñac, viene con el tiro... ...gol... ...llega a 12 anotaciones... ...y se convierte en el máximo romperredes... ...de estos 133 clases, y ya... ...con Javier Aquino, otra vez Córdoba, de ahí puede venir el centro... ...el centro de Córdoba... ...el balón se pasa, gol... ...gol... ...el gol del récord... ...el que empata el avioncito... ...fuera de la línea del área grande... ...aquí viene Guiñac... ...gol... ...el 191 de Guiñac con los Tigres... ...ante la alegría del público... ...que ataca Tigres, que tiene un arsenal muy poderoso... ...atención con Córdoba... ...Sebastián Córdoba... ...el toque para Guiñac y adentro... ...el más campeón de Nuevo León... ...el rey del fútbol mexicano... ...André Pierre Guiñac con un pase a la red... ...se levanta la pelota para Guiñac... ...por ser referencia... ...por ser goleador... ...por ser el máximo cazador de Tigres... ...la pelota a Guiñac... ...y quién más lo iba a notar... ...André Pierre Guiñac... ...bien con la modalidad de Regios para Regios... ...Guiñac la tiene ahora sí... ...Guiñac... ...gol... ...el gol número 13... ...que Guiñac le hace al equipo de León... ...Tigres ha trabajado para modificar aquí... ...llega Guiñac, gol... ...gol... ...de los Tigres... ...y si es gol de los Tigres es gol de Guiñac... ...así silbato a la boca... ...le va a pegar... ...listo... ...André Pierre Guiñac... ...gol... ...gol... ...aquí en el Volcán a los 30 minutos de tiempo corrido... ...la gente... ...el Volcán... ...hace la opción con su ídolo... ...con André Pierre Guiñac... ...aquí viene André Pierre... ...gol... ...ah... ...qué cosa tan hermosa... ...ojo... ...Guiñac la tiene André... ...y gol... ...delantero... ...con buenas cualidades... ...quiñones... ...le va a pegar Messier... ...tiro a Messier Pablo... ...gol... ...gol... ...Giñac preparó... ...apuntó... ...metió el empeine... ...la metió bonito... ...en este cierre de campeonato... ...vamos a ver cómo se manifiesta... ...bien este... ...el disparo... ...gol... ...gol de los Tigres... ...muy bien Trigos... ...el partido intenso... ...Córdova va a rescatar... ...acé túnel... ...aquí viene Córdoba... ...viene a Guiñac... ...le manda la pelota... ...la prende el francés... ...golazo... 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 ...André Pierre Guiñac... ...André Pierre Guiñac... ...ah... ...y a corear el volcán... ...a corear el universo recitario... ...Samir... ...la tiene Guiñac... ...ahora viene el empate... ...gol... ...gol... ...hace jugar a Carioca... ...que mete el esférico Garza... ...la deja de primero... ...gol... ...y Tigres... ...ya le da la vuelta al partido... ...aquí está el equipo felino... ...con Quiñones... ...Guiñones metiendo el balón a la área... ...remate adentro... ...de Guiñac... ...y gol... ...de los Tigres... ...viene Guiñac... ...Gizarro... ...Fulgencio... ...viene el centro... ...el remate... ...gol... ...el gol del récord... ...el empate del récord... ...de Garciazpe... ...el ídolo de la afición... ...viene el cobro... ...Guiñac... ...Golazo... ...que clase de gol... ...los acaba de regalar... ...André Pierre Guiñac... ...la cuelga en el ángulo... ...también el joven González... ...aguanta la pelota... ...la toca para Guiñac... ...Golazo... ...Golazo... ...de alfombra roja y caravana... ...extraordinario... ...el tiro... ...de O... ...Francés... ...angulo, ¿no?... ...imagínate un partido... ...en el que ya no te juegas nada... ...aquí González... ...Gol... ...André Pierre Guiñac... ...con contexto te dejo... ...ya la ganó Tobán Guiñac... ...solo Guiñac... ...se durmió todavía... ...Tobán Guiñac... ...Gol... ...Tigres... ...gana 2 a 0... ...Loroña recorta... ...se va a animar... ...se va a animar... ...saca el centro... ...para la zona de Guiñac... ...la tiene Guiñac... ...Gol... ...Gol... ...Y Tigres... ...ya demuestra... ...que sí había plan B... ...Gulo por el otro costado... ...para Furgencio... ...se quita la marca... ...mete servicio... ...el cabezazo... ...y el gol... ...sí marcó André Pierre Guiñac... ...arrebatándole de las manos... ...el triunfo a los Pumas... ...atrás... ...posibilidad del tiro... ...desviado... ...Gol... ...Gol... ...Gol de los Tigres... ...cabeza por aire... ...y ahora de manera terrestre... ...Guiñac le devuelve la pelota... ...está dentro del área... ...Gol... ...aparece Guiñac... ...la firma... ...gran jugadas... ...se fueron... ...hablando de Tuco en el balón... ...en las oportunidades... ...lamentablemente no pudo funcionar... ...te dejo José... ...Gol... ...el goleador aparece... ...deja en el área libre... ...André Pierre... ...el goleador... ...Guiñac... ...su primero del torneo... ...a los siete minutos... ...viene Quiñones... ...el dedo lo marca... ...Quiñones escapa... ...mete centro... ...Guiñac... ...Gol... ...Gol... ...el gol número once... ...del torneo... ...para André Pierre... ...Guiñac... ...le deja Quiñac... ...si gana la carrera... ...la puede firmar... ...la tiene Quiñac... ...la tiene Quiñac... ...Gol... ...se mete a los récords... ...de la Liga MX... ...haciendo goles... ...de manera consecutiva... ...esto es historia... ...es un hombre... ...que deja huella... ...no solo en Tigres... ...sino... ...en el fútbol mexicano... ...comprobable... ...aquí está Quiñones... ...Quiñones... ...viene para Guiñac... ...saca el tiro... ...Gol... ...le da espacio a Guiñac... ...y... ...no perdona... ...hacia atrás... ...para donde está... ...Florianto Van... ...que viene con ese servicio... ...el balón que queda... ...Gol... ...Gol... ...y la manda a guardar... ...el de siempre... ...de primera que vino... ...para Quiñones... ...dentro del área... ...el tauque está dividido... ...por aquí está la revuelta... ...Gol... ...Gol... ...de Tigres... ...cuidado que esta puede ser buena... ...la tiene justamente... ...Nico El Diente López... ...tiene fuera Hugo González... ...¿quién le arremata a Guiñac? ...Gol... ...Gol... ...y aparece otra vez... ...otra tijera de Guiñac... ...ahí está la jerarquía... ...no se trata de ser chicos de grande... ...la jerarquía que tiene... ...el mejor extranjero... ...de los últimos años... ...con esas incorporaciones... ...por las bandas... ...y los hombres cerrando... ...cuidado que este ataque otra vez... ...el conjunto de los Tigres... ...vaya centro perfecto... ...y de palomita... ...este centro que quiere bajar Florian... ...lo consigue excelente... ...hace dos sombreritos... ...dentro del área... ...le deja el esférico a Soteldo... ...mete el centro... ...remata de Guiñac... ...Gol... ...que momento del partido... ...a lo Piojo... ...a lo Soteldo... ...a lo Guiñac... ...aquí viene Guiñac otra vez... ...para darle los puntos a Tigres... ...viene André... ...Gol... ...Gol de Guiñac... ...y vuelve a aparecer la figura... ...acomoda a todos... ...para que nadie ingrese al área... ...viene Guiñac... ...Gol... ...Gol de tres puntos... ...Gol de Guiñac... ...tras la pelota... ...Doria alcanza a responder... ...Giñac le pegó... ...Gol... ...de los Tigres... ...por el amor de Dios... ...lo que acaba de hacer el French... ...impresionante... ...Giñac... ...aquí esta dueña... ...se va metiendo al área... ...dueña... ...saca el trazo... ...atrás... ...Gol... ...el francés... ...no perdona... ...y ahora sí... ...ahora sí... ...esto se acabó... ...Tigres... ...por lesión... ...viene Guiñac... ...con el disparo... ...de dónde la prende... ...de pierna... ...derecha... ...la pone en el ángulo... ...Tigres... ...hay cuatro azules... ...va a venir André... ...¡Golazo! ¡Golazo! ¡Impresionante André Pierre! ...de haberle metido la mano... ...se la rompe... ...se la quiebra... ...a Hugo queriéndolo sacar de concentración... ...Giñac... ...Gol... ...y Guiñac... ...levanta a la afición de la tribuna... ...va... ...dispara... ...Gol... ...Giñac... ...viene Guiñac... ...Giñac... ...Gol... ...Gol... ...Giñac... ...Giñac... ...Gol... ...Gol... ...el arquero... ...aquí viene Carioca con el tiro de esquina... ...la jugada fabricada... ...el disparo... ...Gol... ...Viene Guiñac... ...dispara... ...Gol... ...Chaca... ...Chaca fondo... ...sigue Chaca... ...Chaca le puede pegar... ...Chaca... ...Llevo para Messier... ...Gol... ...Viene André Pierre... ...Giñac... ...Otra vez lo cobra perfecto... ...Francés... ...André Pierre... ...Giñac... ...Gol... ...Viene que ir para adelante... ...prefiere sacar el centro... ...el remate de cabeza... ...Gol... ...Gol... ...Viene Guiñac... ...Mete el tiro... ...Gol... ...Gol... ...Ya se le mostró adelante... ...El Luis Quiñones... ...Saca el centro... ...el remate... ...Gol... ...Esta se puede animar... ...y se va a animar... ...Chaca... ...Puerta... ...Encuentra Guiñac de derecha... ...Gol... ...Viene acaba cortando la pelota... ...pelota dividida justamente... ...Giñac de derecha... ...Gol... ...Francés va a silbar... ...Arranca Guiñac... ...Tira... ...Gol... ...Cuento para luego irse por... ...Gol... ...Peligro y mayor consistencia... ...Ahora por el corredor de la derecha... ...el centro remate... ...Gol... ...Seguro, seguro... ...Con Inter... ...Punto MX... ...Gol... ...Allá va Guiñac... ...Tira... ...Gol... ...En el poste... ...Latline Rafa Carioca... ...Media vuelta de André... ...Electrica... ...Arranca Guiñac... ...Gol... ...Mutbolísticamente... ...Claro, claro... ...Pues qué pensar... ...Y hasta gol... ...Por abrir... ...Para Luis Quiñones... ...Este ven el centro... ...Señores... ...Esto... ...Ahí está señores... ...el primero... ...El Tuca funcionó... ...en el gol al asistir... ...Qué grave error... ...La tiene Guiñac... ...Solo Edu Vargas... ...Por el centro... ...Giñac la va a firmar... ...Giñac... ...Cambio de juego... ...Chaca... ...en posición de trazo... ...para Guiñac... ...La pidió... ...Golazo... 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 ...De antología André... ...Acabas de llegar al 125... ...Con Tigres... ...El máximo... ...El máximo por mucho... ...Con este... ...El gol... ...Más hermoso... ...Que te he visto André... ...Con Tigres sí o no... ...Pierre... ...Giñac... ...Gol... ...Giñac... ...Aquí viene André... ...El disparo... ...Sí, Guiñac... ...Tienes razón... ...Eres el número uno... ...Tocar al espacio... ...Al Chaca... ...Que toca de una... ...Para Guiñac... ...Se viene el segundo... ...Gol... ...Intentado... ...Mira que buen valor... ...El remate... ...Gol... ...Valencia... ...Ener... ...En el amague... ...En el recorte... ...Para Guiñac... ...Gol... ...Viene el Guiñac... ...Gol... ...Unas glorias por lo menos... ...Servicio André Pierre... ...No es fuera de lugar... ...Giñac frente al arco... ...Saca disparo... ...Gol... ...Nada... ...Perdería la serie... ...Y aquí está buscando el gol... ...Viene el centro... ...Giñac... ...Gol... ...Gol... ...Está listo... ...Fernando Guerrero... ...Observa... ...Silva... ...Gol... ...Gol... ...Palo, balón muy elevado... ...Quiñones que la busca... ...El recento de Quiñones... ...André Pierre... ...Que la prende... ...Gol... ...Y allá va la pelota... ...Para André Pierre... ...André Pierre... ...No lo puedo creer... ...No lo puedo... ...Gol... ...Gol... ...Aquí lo que tiene que hacer... ...el árbitro es... ...detener el partido... ...hablar con los capitanes... ...¿Sí? Bueno, ahorita... ...¿Gol de Guiñac es gol? ...Hacer el 111 para el francés... ...El disparo de Guiñac... ...Un gol... ...El Chaca... ...Lápida atrás... ...Y Guiñac... ...Sigue el Chaca... ...Sigue Guiñac... ...El remate... ...Gol... ...Gol... ¡Gol! Filtra para Guiñac, engancha y dispara Allá va Guiñac, tira gol ¡Gol! Segunda oportunidad para Quiñones Allá va el colombiano, pica la pelota, remata ¡Gol! ¡Gol! Y estando Guiñac, cuidado ¡Centro Guiñac! ¡Gol de los Tigres! ¡Gol histórico! ¡Gol! Eres el número uno, eres el histórico Ahí sobre el marco, vean aquí que viene Chaca, limpiando el camino ¡Qué buen balón pone! ¡Eso puede ser! ¡Gol! ¡Messier! 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 ¡Giñac! Gol 104 de André Pierre Guiñac, empatando a Tomás Boy como el máximo anotador en la historia de Tigres El balón pasado, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! Carioca, mete el balón Pizarro que salta el esférico Pasa el remato de Guiñac, ¡Gol! 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 Asistiendo con Celarayán Buena variabra en el centro ¡El remato de Guiñac! ¡Gol! 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 André Pierre y Hernández Aquí se acaba el partido ¡Viene! ¡Disparo! ¡Gol! ¡Madre mía! ¡Cien! 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 ¡Cien goles de André Pierre! Sí Hace Ferretti Aquí está el centro ¡El remato de Guiñac! ¡Gol! Manda el servicio ¡La tiene Guiñac! ¡Gol! 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 Vamos a ver a Guiñac Le va a pegar de derecha ¡Golazo! Encuentro Guiñac prepara ¡Dispara! ¡Gol! Aquí va a encarar Saca el trazo sobre el área ¡Golazo! Se va a meter en el área Recorta Se quita uno Se quita el segundo Saca el tiro ¡Gol! Sí, señor Cuando viene Guiñac Saca el tiro ¡Gol! 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 Ahí el rechace La frente ¡Varga! ¡Gol! 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 Ahí en el mano a mano Con Alan Mosso La barrida Se lo quita aquí No mete servicio Al centro El disparo ¡Gol! Luis Alfonso Rodríguez Intenta reaccionar André Pierre Guiñac El francés Le pega la pelota ¡Golazo! ¡Gol! Salen los Tigres Aquí no hay fuera de juego Guiñac 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 ¡Gol! Viene el chino El balón peinado Va segundo ¡Paste gol! ¡Gol! 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 El hilo de Tigres De cabeza la mete Se la devuelve a Quiñones Llega bien a la cita Va a sacar el centro Quiñones Buena la pelota ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol a Lazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol se la vuelve a detener! ¡Viene Guiñac ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol a Lazo! Le llega Jurgentan De lado a lado Manda el servicio Guiñac ¡Gol! 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 Logra algo para el equipo de Ferretti El centro que está haciendo aquí ¡Gol! ¡Gol! Quitas el Arayán Con el trazo de pierna izquierda Guiñac ¡Gol! ¡Gol! Dar profundidad Javier Buscando el centro Javier Ahí está el remate ¡Gol! ...en el volcán Jonathan en la silla Electra ¡Giñac! ¡Gol! No hay fuera de juego Viene Guiñac La tiene que hacer solo La tiene que hacer solo Guiñac 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 ¡Gol! 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 Aquí viene Guiñac El disparo ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! ¡Los Tigres! Están ganando por tres goles Tardó en pegarle Pero sigue ¡Síguele! ¡Pega! ¡Gol! ¡Gol! Pues sí Así es Tiro de media Dice La sorpresa Mira lo que le mueve la pelota Mira lo que... 30 minutos exacto 30 minutos exacto Viene balón al área ¡El rebote! ¡Sí! La zona del pico del área Librando obstáculos ¡Saca servicio a Guiñac! Mucho más rápido Y aquí viene Sosa encarregado Con la marca de dos hombres Trazo al área La tiene Guiñac ¡De cabeza! Valencia Marcación de Reyes En el centro Que va para Guiñac ¡Aaah! La pelota para el Chaca Manda el servicio ¡El rebote! Un buen centro Aquí está el trazo El balón ¡Gol! 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 El centro Despeje defensivo Y atrás Vargas En el fondo Jonathan Otra vez Tigres ¡Gol! Después le queda Tigres ¡Disparo! ¡Gol! Manda atraso Para Guiñac Guiñac Dentro del área ¡Disparo! ¡Gol! Para meterle El tiro de Guiñac ¡Gol! ¡Gol! Centro de aquí Uno a segundo ¡Palo Guiñac! ¡Gol! Por parte de Ener Valencia La hace de manera individual El Chaca le regresa En el balón Puede ser el primero El toque En el Espíritu Y el gol La primera Valencia Se escapa Está entrando Al área penal Saca una diagonal ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! El campo El trazo de Dueñas Buscando por elevación Algún compañero ¡Gol! 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 Viene Guiñac Viene Guiñac ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡De los Tigres! Y la final Tiene vida Toño Y cuidado Porque aquí va a llegar Guiñac A la pelota Sale Cota La tiene Guiñac ¡La tira! La gana Viene Damián Tira la pelota Atrás ¡Gol! 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 Guiñac Seis Guiñac Seis Guiñac Pero viene Guiñac Pero viene Guiñac El disparo ¡Gol! ¡Gol! Se va metiendo Quino Sigue Quino Tira la pelota La tiene Sosa La tiene Sosa En el área ¡Gol! 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 Y al final El pase Mira Dueñas Mira Dueñas El centro ¡Ahí está el remate! ¡Gol! ¡Gol! Cuando se escapa Dan Dan Tiene al comandante Pelota Comandante ¡Gol! Volpi Mano a mano Guiñac ¡Gol! Línea de fondo Y después ¡Gol! Va a ser la de él Va a ser la de él Se va a tirar a la derecha Se va a tirar a la derecha Saca el disparo ¡Gol! 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 Cobra rápido Cuidado Viene el centro El remate de Guiñac ¡Gol! 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 El Sosa Y lo hace pasado ¿Quién llega el remate? ¡Gol! ¡Gol! El problema Van a tener otro problema Centro de la mierda ¡Gol! Con el centro Es el primero El primero El primero ¡Gol! ¡Gol! Toca para Guiñac Le va a pegar De pierna a la derecha ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! André Pierre André Pierre Ya ganó ¡Mano, mano, mano, mano! ¡Gol! Acaba concretando Otra vez Guiñac Y el centro acaba enganchando Guiñac le va a pegar ¡Gol! Guiñac recibe Guiñac 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 En cara Guiñac Dispara gol ¡Gol! 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 Guiñac Guiñac No hay fuera de juego André Pierre André Pierre El segundo El segundo El segundo El segundo ¡Gol de Tigre! ¡Uy! Ahí está El segundo ¡Gol de Tigre! Guiñac Sigue aquí Guiñac ¡Gol! ¡Gol! Se le quedó un poquito El balón Abren bien Acá la tiene Guiñac ¡Golazo! De ninguna manera Ahí viene el tercero ¡Golazo! De Mendoza Esto puede ser El Tigre Guiñac Le pegó ¡Qué golazo! O te lo vuelve a tener Pizarro Ahí está Sobis Sobis Guiñac Y no servicio Golazo Golazo No puede ser Ahí de El buen Redondo ¡Golazo! Viene Juninho La pide Jürgen Damm Centro elevado Hasta segundo ¡Gol! 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 Guiñac Y no busca Y no busca Y no tiene atención Que se meta al área André Pierre Para liquidar Guiñac Le pegó ¡Qué golazo! Super Saiyajin André Pierre Guiñac Porque se mueve el francés Viene el centro Al manchón penal Y el remate De los Tigres Todavía viva ¡Gol! Pelota era complicado De atrás Guiñac Sacar el tiro ¡Gol! 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 Y el cabezazo Que no tiene dirección Pero aquí no tiene la pelota La deja Tras el disparo ¡Gol! Tamenta Rafael Sobis Levanta la vista Hace el individual Adiós Centro primero Para Guiñac ¡Gol! ¡Gol! El marcador Los primeros minutos Sobis Y el centro El remate de cabeza ¡Gol! Puede pegar Prefiere filtrar La pelota Guiñac Guiñac ¡Gol! 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 73 minutos Valiaron la pena Aguantar Les dije Aquí está Tigres ¡El tiro! ¡Gol! ¡Gol! Para Tigres El disparo De Sobis Otro más ¡Gol! ¡Gol! El volcán En la locura La tiene Guiñac Lo va a matar Lo va a liquidar Guiñac Crack Guiñac ¡Sí! ¡Gol! Victoria Con Fogis Con el centro Guiñac ¡Gol! Con este balón Para Guiñac Sale el arquero Guiñac ¡Giñac! Vienes en el control Israel levanta Globito al área Guiñac Dentro del área Guiñac ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Tigres! ¡Y puede ser! ¡Gol! 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 Y aquí está Jürgen En el centro ¿Quién la mide? Ahí está Sobis Para Guiñac ¡El tiro! ¡Gol! Ejido con espacio Ejido que levanta la pelota ¡Guiñac! ¡Golazo! Guino La pide Guiñac Ya la vio Tiene Guiñac Se dio la vuelta Está el primero Llega Guiñac ¡Gol! ¡Gol! Se mete al área Puede ser el primero Del tiro de Marchesin Que sale Malón que ve elevado Para Guiñac Rodríguez puede mandar el centro Hacia el primer palo El taconcito ¡Gol! ¡Gol! En la jugada Tiene que ir a la habilidad Saca la jugada De la galera Y viene a Quino Y Guiñac El forcejeo Damián alcanza la pelota Saca el balón retrasado ¡El remoto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pierre Guiñac De derecha ¡Gol! ¡Gol! La pelota a Guiñac Ahora la deja pasar Y viene Javier Aquino Atención Que esta puede ser El tercero Aquino Conduce la pelota A segundo Palo Sobis Palo para Guiñac ¡Guiñac! Él tiene la mano En el poste Está dentro El poste es dentro Así es Cuidado con este ¡Gol! El francés Guiñac La puede intentar El tiro ¡Gol! Centro Que está cortando Muñoz Mustafá De atrás Guiñac No puede aparecer Guiñac ¡Tiro! ¡Gol! Empuja Tigres Bien el centro Buen centro Cabezazo ¿De quién? ¡Cabezazo! ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol!